Dos bajas sensibles ajusta la selección Colombia de cara a lo que será su participación en el Clásico Mundial de Béisbol, certamen que iniciará este miércoles 8 de marzo en tres ciudades, Taichung en Taiwán, Tokio, Japón y Phoenix, Arizona. Se trata del lanzador bolivarense José Quintana al servicio de los Mets de Nueva York, quien viene padeciendo una molestia muscular y no podrá disputar el evento béisbolero. Cabe destacar que la tricolor debutará el sábado 11 de marzo ante México en el Chase Field Stadium de Phoenix, Arizona. A través de su cuenta de Instagram, el lanzador oriundo Darjona dijo que Desafortunadamente no podré representar a mi país en este Clásico Mundial, he venido lidiando con una molestia en el costado izquierdo de mi espalda. Por su parte, el jardinero Tito Polo tampoco podrá jugar el Clásico Mundial por problemas con su visado para los Estados Unidos y en su reemplazo fue llamado el primera base cartagenero Reinaldo Chencho Rodríguez. Tras el partido del próximo sábado contra los mexicanos, Colombia enfrentará el lunes 13 de marzo a Reino Unido el martes 14 en cara a Canadá y cerrará la fase de grupos ante la novena de Estados Unidos el miércoles 15.